Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Grupo Ofe, un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Nuestro artista de la semana es Diego Perrot, artista plástico, pintor, dibujante, escultor y muralista, multifacético, dueño de una obra muy personal, creó personajes como El Mata Siete y El Diablo. Y en el 2011, ¿saben, queridos amigos? Ganó el Gran Premio Nacional Salón Nacional. Por eso merece un gran aplauso. Diego Perrot, no me pisen, Gallery Nights TV. Mi nombre es Diego Perrot, artista visual. Y bueno, para definirme en mi campo de trabajo, para decir, realizo pinturas, dibujos, instalaciones, hago cerámica, pintura mural y todas las diferentes técnicas que me interesan y que me mantienen inquieto. Siento que ser artista es un trabajo como cualquier otro también, ¿no? Siempre lo pienso, ¿no? Un carpintero, un verdulero, el oficio de hacer bien las cosas me parece que atañe a cualquier tipo de profesión. y la verdad que hace más de 25 años que trabajo en el medio de la pintura, de las artes visuales y siento que lo hago con mucho compromiso y con mucha dedicación y siento que es mi profesión de vocación. Generalmente trabajo bajo temáticas en el cruce de lo religioso, entre el bien y el mal, temáticas de la ciudad, de lo urbano, del conglomerado de lo barroco y todo eso he trabajado con diferentes técnicas que me ayudan a emplear y a ir contando mis relatos. Las dos variantes más destacadas en mi producción son las caras o máscaras que vengo como trabajando, es una forma que brota, que sale y después la construcción de un personaje pero que ese por ahí es más dirigida que es un personaje que se llama el Matasiete que es una especie de justiciero, de defensor del pueblo que es un personaje como work in progress que va trabajando en la idea con el correr de los años y que sostenidamente va apareciendo en mi producción. Bueno, aprovecho para contarles que en este mes se estará inaugurando un mural que estamos realizando junto al artista Omar Panossetti en el espacio CUNY de las Abuelas e Hijos de Plaza de Mayo en la EXESMA o sea que los invito a que vayan a visitarlo y bueno, agradecerles la visita acá al taller y bueno, espero que les guste mi trabajo. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias Diego Perrota por la nota y a ustedes les digo que hay más Gallery Nights TV Grupo Oje, un grupo de personas Buenos Aires Ciudad En todo estás vos